Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Rocket League. Tenía tiempo no grababa, esta vez voy a grabar con mi amiga Skizu Burn que ha subido ahora, aunque yo he bajado. A ver si me echa una manito y podemos subir juntos y nos divertimos. No te pierdas las partidas. Amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Eres toro. Sí, 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 soy yo. Sí, te he dejado tanto tiempo jugar sola para que subieras, así que me lo tienes que agradecer. Vaya por Dios. Venga, que te voy a invitar. Venga. Te estoy filmando, te estoy grabando, te estoy espiando. Sí. A ver, estoy grabando el vídeo, a ver si queda bien, lo subimos. Vale. Este, ¿cuándo sale, amiga? Estoy pendiente, por el de zombies, ¿cómo se llama? El State of the Cry, ¿no? Sí, sí, es en mayo, ¿no? O este mes. Pues, ahora me he hecho un lío con el... Ah, ¿ese sale para Xbox o PC? Para PS4, no. ¿En PS4 te has comprado algo más? No, solo tengo el Black Ops 3 y... ¿Y qué tal? El Far Cry 5. El Far Cry 5, te lo he visto, te lo he visto, me gusta la serie. Las últimas dos o tres no te lo he visto, creo, tengo que verlo. No, no, creo que subiste el último hace dos días, ¿puede ser? ¿O subiste otro? Vale. No, no, no he subido de más. Solo tres de Far Cry. Bueno, pues entonces creo que lo he visto, pero se ve buenísimo, ¿eh? Buenísimo, los gráficos son una pasada. Sí, sí. Bueno, toca ganar, amiga, para que subas, porque está muy bajita. Pero lo bajas, ¿no? Estás bien, te mantienes ahí. Estoy bien, estoy bien. Eso es importante, mantenerse. Pues yo, en cambio, me puse a jugar en estos días y fui tan mal que bajé a bronce. ¡Jo! Es una mala racha de estas, pero bueno. Sí, eterna, la racha de estas es eterna. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chacen de nada! A ver... Uy. Casi me vacilan. ¿Bien? ¡Buena! Bien. Me escapo un poco. ¡Uy, bien! ¡Qué bueno! ¡Ey! 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 ¡Perdón! He chocado a los compañeros y me lo arrastré. Bueno, qué bueno, me alegra mucho. ¡Ey! ¡Cuidado ahí! Este hay que ganarle, hay que intentar ganar por lo menos tres. Eso sí, te tengo una mala noticia que tengo muchísimo sueño. Yo estoy muerto. De hecho, hoy grabé solo en la tarde porque estoy muy cansado. Después en Facebook salí con mi esposa. ¿Pedas sonoras? Sí. No, normalmente juego un poquito más tarde, pero hoy... ¡Uy, no! ¡Uy! No pude. ¡Ah! Entra, entra. No pude. Este... Pero quizá tres partiditas por lo cansado que estoy. Estoy muy cansado. Estoy... Yo creo que la edad empieza a afectar. Sí, sí, va a ser la edad. Sí, 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 sí. Bueno, ahí hubo un... Un poquito de picaresca por parte de ellos, pero nosotros somos muy superiores. Hay que jugar concentrado, ya sabes. No, serio, serio. Jugar serio. ¡No! ¡Ah, eso, serio! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ánex, vamos! ¡Fallé, fallé! ¡Fallé! 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 ¡Qué bueno el gol de Cristiano Ronaldo! ¡Ah, amiga! ¡Ah, sí! ¡Mena chilena! ¡Madre de Dios! Bueno, la gente ya puede imaginar cuándo estamos grabando esto. Pero ha sido un golazo, de verdad. A ver si hacemos algo parecido aquí. ¡Pero vale a veces! ¡A ver! Uno que me llevo por delante, por lo menos, para que no tiene más. ¡Uy, yo también! ¡Ya he hecho hasta ahora! Bueno, venga. ¡Uy, no! ¡Fallé! ¡No! ¡Erro mío! ¡Salté mal! ¡Madre de Dios! ¡La tenía! ¡Mira! ¡Salté mal! ¡Joy! ¡Ah! ¡La va al de girar y se ha ido por lo menos! Lo voy a reponer con un par de iguales, ¿vale? ¡Venga! Eso sí, no sé hacia qué portería. Luego no critiques que tiré la portería que no era. ¡No! ¡Uy! ¡Casi la toco sin querer! ¿Choqué contigo o no? Con el compi. ¡No! ¡Ay, no! ¡Me paso la largo! ¡Venga! ¡Estoy en el 2! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, pero no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No ha sido tú! Bueno, pero ha sido un gol que nos pone en el partido. Sí, sí. Nos mete ahí en el empujo. Sí. He visto que han puesto una opción nueva de torneos. ¿Te has dado cuenta? ¡Ah! ¡No, no he visto! Sí, en el inicio está torneo. Así que podríamos crear torneos y dar premios de caramelos chupados y cosas de esas. ¡Bien! ¡Buena! ¡Buen disparo! ¡Oh, no! Espera el centro. ¡Espera el centro! ¡Espera el centro! ¡Uy, no! ¡Casi centro! ¡Mira! ¡Uy! ¡El compañero la mete! ¡No! ¡La metes tú! ¿Quién la mete? ¡No! 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 ¡Están solos! ¡Voy contra el portero! ¡Voy contra el portero! ¡No pude! ¡Ha chocado a ti! ¡Te he chocado a ti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Meter gol! ¿Para qué? ¡Aquí! ¡Métela para dentro! ¡Por el agujerito! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Bueno! Voy a llevarme a este por delante. ¡Me llevé a ti por delante, creo! ¡Pasa nada! Quería chocar a uno de ellos, pero al final no pude. ¡Oh! ¡Tengo tuyo! ¡No! ¡Soy yo la mala suerte tuya! ¡Soy yo la mano negra! ¡No! ¡Pero mira! ¡Ya le he dado 80 puntos! ¡Tampoco he hecho nada! ¡Eh! Yo tengo casi más que tú. ¡30! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Vamos a romperla! Voy a agarrar la bolita. ¡Uy! ¡Bicicleta! ¡Salvada! ¡Eh! ¡50 puntos ya! ¡Bien! A mí la bicicleta se me da muy bien. Ya ves que yo... Me llaman el Rubiño. ¡Rubiño! Rubiño. ¿Te acuerdas cuando vino Rubiño a Real Madrid? ¿Dónde suena Rubiño? ¿Rubiño era el de la bicicleta? No. ¿Hace poco o no fue hace tanto? Rubiño. Rubiño, sí. Después estaba en Italia. ¡Uy! Mi compañero me sacó. Bueno, venga. Es igual. Después te lo buscas en la Whiskypedia. ¡Uy, sí! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡P'alante! ¡Chocale, chocale! ¡Bien! ¡Mételo, mételo! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Bien! ¡Ya ha sido asistencia mía! ¡No te digo más! Que si no fuera por mí, fuera por otro. ¡Eh! Yo cuando vi que lo dirigiste, ya está. Me fui para otro lado. Si lo ves en el vídeo, me fui. Ya sabía que iba a entrar. ¡Buenita! ¡Ya lo estaba esperando! ¡Golazo! Venga, que hay que meter otro. ¿Sabes? Lo voy a meter yo, si no te importa. Bueno. ¡Vale! Lo he podido, pero lo he intentado. Venga, 40 minutos. ¡40 segundos, tío! ¡Ay, 40 minutos! ¡40 minutos! 40 segundos da tiempo. ¡30! ¡Vamos! ¡P'alante! ¡No! ¡Han volado por encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo vi para otro lado! Debería mucho pedir que había andado tres veces. ¡Lo vi para el otro lado! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Es que estoy perdiendo! ¡Perdón! ¡No! ¡Oh! Bueno. ¡Ahí está la puntilla! Este ya se quiere ir cuando faltan seis segundos, de verdad. ¡Sí! ¿Es en serio lo que está sucediendo? Bueno. Te voy a decir algo. Este primer partido lo hemos perdido. Porque estaba perdido. ¡Sí! ¡Sí! Yo te digo algo. Si pierdo los próximos dos partidos, lo juego más. Desinstalo el juego. Vale. Pero es la... Pero es la de juego. Desinstalo el juego. En serio. Te estoy hablando en serio. Si pierdo dos partidos más... ¿Qué quiero decir? Lo desinstalo. Porque tengo muy mala racha. Y no puede ser que por culpa mía, que soy tu mano negra, deje de ser platino. No, platino no llegaba, ¿eh? Ay, ay. Venga, venga, que podemos. ¿Cuánto te falta para platino? No sé. Pero no han visto las rayitas. Espérate un momento. A mí me están poniendo oro también. Me están... ¿Has el de nadie de oro también? No, yo no soy oro. Me están equiparando, pero no, no soy oro. Saliendo, porque dice saliendo en 31 segundos. Han cambiado muchas cosas. Oye, he dejado de jugar solo dos semanas. ¿Ya ha pasado? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que nos equiparan para que estemos todos igual. Creo yo, ¿eh? Bueno, voy de líder. No sé si lo ves que voy de primero. Vale. No, falló el compiñero. Falló el compiñero. Qué rabia. Casi nos clava la pelota. Voy al palo 2. Ahí estamos. Voy al palo 2. Vale, ahí va. ¿Estás segura? Bueno, ahí va. Venga, gol. Uy, muy fuerte. Mi especialidad. Mi especialidad. Oye, es que tengo tiempo que lograba un gol de lejos. Voy. Me la quitaron, pero voy. Así me la llevo. Venga. No sabía ya cómo darle, de verdad. No sabía ya cómo darle. No sabía ya cómo darle. Ahí da. Yo estoy atrás. Y voy para adelante. Bien. Vuela. ¿Por qué estás? A ver. Introducesela. Para que aprendan. Voy al palo 2. Todavía no he llegado, pero voy al palo 2. Muy buen centro. Ay, qué feo. Cómo la pararon. Era un golazo digno de una chica oro. Voy con todo. Uy. Fácil fallo. Venga, a ver si puedo usar Ace. No, no pude. A ver. Un centito, un centito, un centito, un centito. ¿Otro más? ¿Otro más? Venga, otro más. A ver, más centro. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Y si lo centras para el centro? Pues sí, porque para el lado de Chano es para el lado. Venga, estoy esperándolo. Dale, con la cabeza. Bueno, espero que no nos metan en esta. Venga. Vámonos. Llévatela. Uah. No. Uy, la voy a poner por el culillo. ¿Con el culillo de atrás? Sí. Venga, mira. Para el maletero. Vángalo. Centruki. Siento que le he hecho a ellos buenísimo. Venga. Oye, ya basta. Debemos meter gol. Lo merecemos. Uy. Uy, bien. Buena. Bueno, voy a tirar de lejos porque el gol de lejos se me va a dar. No. El guardián. Quería... Fui por debajo para chocar a uno, pero no pude. Se fue volando. Fue el que metió el gol, de hecho. Guerra. O sea, no había la verdad. Este sería el segundo golpe del partido perdido. Si pierdes otro, lo asistalo. En serio. Con los siglos, los siglos, amén. Entonces ya habrá que marcar, habrá que ganar. Habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo. Estoy en el palo 2. Bueno, te he mentido. No he llegado. Bien. Bien. Golazo. Oye, voy de tercer lugar en la puntuación. Pero si te fijas, no voy de último en la puntuación. De último va Corey. Bueno, depende de cómo se mire. Exacto. Uy, primer toque, como siempre. Si, no se me atrasa para. Bicicleta. Uf, ¿qué ha pasado ahí? No. ¿Cómo han metido esa? Qué buena la han metido. Yo salí antes de tiempo. No, no, pero también fue un buen golazo. Creo que era difícil que lo hubiese parado. Porque fue un golazo. Lo metió Corey, el que iba de último. Ahora de último voy. Ya. ¿Me quedo atrás? Venga, con los cuernos. Un poquito, dale. Vamos. Ah, el otro día había como un fallo. Que se veía en los cuernos en doble de grandes. ¿Ah, sí? Sí, yo no sé si era cachondeo de los de... Ah, para nada. De los del bocleto o qué. Uy, 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 uy. Cuidado. Dos. No. Venga, sácala. Hay que meter dos. Solo dos. Va a empatar. He cogido turbo. Venga, vámonos. Vamos fuera, ¿verdad? Me estoy goleando la portería. Perdón. Te ha rayado un poquito el coche. La pintura. No pasa, no. ¿Hay que meter dos goles? No. He chocado el compi. Y lo van a clavar. No lo van a clavar. Casi les llegas. Bueno, segundo. Segundo partido. Me gustaría que la gente se quedara un poquito a ver el tercer partido porque... Esto promete. Si pierdo el tercer partido, prometo desinstalarlo y no jugarlo más. Hasta que salga el Rocket League 7. Pero es verdad que no puede ser que tenga tan mala suerte. Es que llevas una rachilla un tanto extraña. Si, extraña. O es que estoy jugando mal o le faltan aire a mis neumáticos o algo. Bueno, he tenido que despejar un poquito raro. Uy, uy. Menos mal. Que falló. No tengo turbo. No tengo turbo. Era para meterla. No tengo turbo. Y me revientan. Gracias, guardián de los webs. Concéntrate. Juega serio. Sí, Sentruki. Fuerte, súper fuerte. Mira. Como para despistar. Bueno, este partido. Tiene nombre y apellido. Oscar Mayer. Uy. Mira, me llevé por delante al guardián. Le hice tras, tras. Ajá. Golazo. ¿Puede ser? ¿No? ¿O sí? No, casi. Sí, casi. Sí. Sí. No lo tomo. Golazo. Mira, yo mismo me lo cocino. Yo mismo me lo cocino. Ahí va. Adentro. Qué pena que no es para ganar. Bueno, sí. Me salga seis segundos de esperanza. Bueno, bueno, bueno. Ilusa, ilusa. Eres una ilusa. Cuatro segundos. Venga, chuta desde ahí. Larga distancia. Nada. Nada. Bueno, señores, por favor, no cambies de canal. Sigue viendo este canal porque este es el definitivo. Si este lo perdemos, lo desinstalo. Cuá, 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 cuá. Ey, que te dé líder en puntuación, ¿eh? Bueno. Sí, guau. ¿Ves que nos equipara? Me ponen oro también, pero no lo soy. Sí. Tú protege la portería. Que este hay que ganarla. Aquí me quedo. En tumbaros estamos. Uy, golazo. Casi. Pensé que estaba. ¿Ahora sí o no? Bueno. ¿Ahora sí o no? Ay, casi. Ahora tampoco. Voy a chocar con el talking. Me lo estoy currando, ¿eh? Sí, sí. Me lo estoy currando. Currandiño, Marta. Oye. Currandiño. Oye, antes. Antes has quedado de líder, así que. Uy, fallé el tiro. Uy, perdón, perdón. He dado un toque técnico, ¿eh? Perdón. He corregido. He corregido la composición. Estoy en el palo 2, esperando en un supercentro. Es que todavía estoy con el golpe 2. Bueno, cambiamos un poco la trayectoria. Mira. Ah, que ha quedado buena esa ahí. Venga. Sí. ¿Qué ha pasado? Uy, casi le doy la curvatura buena. Me lo estoy currando. Esta vez me lo estoy currando. Bien, bien, bien. Si no voy de líder. De verdad. De verdad ha picado. Sí, pero ya pa' qué. No. Perdón, perdón, perdón. He caído cuando no debía. Bueno, venga. Voy al palo 2. Venga. He mentido. Ah, estoy en el 1. Voy al 2. Trato de insistir con la bicicleta. Trato de insistir con la bicicleta. Uff. No. Bueno, se ha quedado. Está ahí, está ahí. Está ahí. Está ahí. Uy, se han dado los dos ahí de cabeza. Sí, la pasé en la ola. Cuidado, bien. Viene, viene, viene. Mira, mira, bicicleta. No para de hacer bicicleta. Creo que tengo el récord de bicicleta. Otra bicicleta más. Cuidado. Yo pito peligro. Uy. ¿Vas pa' adentro o no? Esta sí, puede ser. Bicicleta. Mira, te la dejé. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! Va pa' adentro, no. Y esta es la partida definitiva. ¡Qué pena! ¡No! Hay que ganarla. ¡Qué pena! Porque... Oye, me lo estaba currando. De verdad. Bueno, me quedo atrás. Vamos, que hay que empatar. Tú eres especialista metiendo goles rápido. Venga. Sí, pero no caen. ¡Uf! No sé por qué no caen. Me he estrellado con mi compi. Venga, venga, venga. Hay que meterlo. Dos minutos. Venga. ¡Ojalera! Voy con todo. ¡Uy! Fallé el tiro. ¡Venga! Fallé. Fallé el tiro. ¡Uy! Voy. Voy. Te dije voy. ¡Voy! ¡Sentruqui! ¡Buena! ¡Sentruqui! ¡Buena! ¡No tengo turbo! ¡Uy! ¡Poder golpe! ¡Entra llorando, entra llorando! ¡Vola! ¡No! ¡Entra llorando! ¡Espera, espera, espera! Que esa tengo que verla. Yo ahí la toqué. Y hasta ahí no me recuerdo más. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Entró! Yo pensé que había buscado otro azul o algo. ¡Qué golazo! Me estoy salvando por... Bueno, por los pelos me estoy salvando de borrar el juego. Gente, si quieres ver este juego, por favor, cruzar los dedos. Lo siento, he chocado con alguien. Cruzar los dedos porque no lo podemos perder. ¡Mira, qué buen centro y no hay nadie! ¡No! Yo estaba bajo palos. Mira, si viene para acá, la disparo desde lejos y la meto. Tengo que meter un gol épico. Tengo que meter un gol épico. ¡Bien, buena, buena, buena! ¡Épico! Uno de bicicleta para atrás como aquel día. Aquel día que yo vio. ¡Ay, vilo del monte! ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Meterla para adentro! ¡Esto! ¿Ves el agujero ese que está al fondo? ¡No! ¡Le he perdido de vista! Al fondo hay un agujero. No es muy grande. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pena! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pena no haber estado allí! Pero he centrado. ¡Me he llevado! Y es que eso da miedo porque cuando yo me alejo... O sea, cuando se aleja a cualquiera... ¡Ay, golazo! No, estaba ahí y vi que no había nadie. Tiré. Pero apareció uno. Este, cuando... Me da miedo cuando los tres salimos de portería y hacen un contraataque, un disparo de lejos o algo. ¡Ya! ¡Venga, pa'lante! ¡Bien, esquí super! ¡Uy! ¡No! ¡La tiras muy centrada! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Bien, golazo! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡NOOOO! Bueno, buenas noticias... Para los superfans que son más de 700 millones en todos los planetas del mundo que parece que el juego se mantiene y podría probarlo de los torneos. Mala noticia para los haters. Para los haters que son los que odian los juegos o me odian a mí o odian mi forma de jugar o mi mando, mis pilas o lo que sea. ¡Bien, gracias! Dan un poquito de esperanza. Aunque de todas maneras ha sido una caca de serie porque de tres partidos, ganar uno... ¡Ya! Y encima me dicen Lentorro. O sea, ha sido brutal. Bueno, señores, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo me he divertido muchísimo como siempre. Con exquisito para un placer jugar contigo como siempre. Y volveremos porque el juego no se va a desinstalar. Y por cierto, pronto, muy pronto, vienen el ataque de los zombies. La muerte ataca. Bueno, nada, nos vemos. Besitos para todos. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao!